Bueno muchachos, esto lo estoy grabando con el celular, ya hice todo el unboxing todo, pero bueno, lo dejo con el video Había grabado con dos cámaras, pero una cámara no grabó absolutamente nada, lo grabó con mal audio, todo mal Entonces le dejo la cámara al celular que grabó perfecto, así que bueno, lo dejo con el unboxing Un saludito para todos Y bueno muchachos, ya pasamos con la próxima cámara y acá tenemos el paquetito Como saben, estoy grabando con el teléfono, así que tengo la mano zurda nada más para abrir el paquetito Así que bueno, vamos abriéndolo y vamos a ver que trae adentro papá A ver, vamos a abrirlo y vamos a sacar lo importante muchachos A ver, a ver, a ver, a ver, que se complica una banda con una sola mano, obviamente Pero bueno, vamos a hacer así y sí papá Sí, Fortnite 2019 Trading Cars de Panini Serie 1 Bueno, gente, ya saben que si van a comprar figuritas, tienen que comprar las originales de Panini Que la verdad están épicas Acá tenemos todo acerca de Fortnite Tenemos todas las cartas que acá tenés para marcarlas Tenés este postercito que es la única colección oficial Y acá dicen la medida de los sobres Y todo lo que tenés que saber sobre este álbum Que sería como para poner cartas Porque dice Trading Cars Así que seguramente trajeron algunos paquetes Así que bueno, vamos a abrir los paquetitos Y vamos a ver que tenemos acá Y tenemos una cajita de la Serie 1 de Fortnite Y con el Omega, una de mis sequins preferidas Y la Conejo Así que bueno, vamos a ver los sobres Y vamos a ver que contiene cada uno Acá seguramente van a ver la próxima cámara Porque acá voy a necesitar abrirlos y mostrarlos en la pantalla Así que bueno, vamos a pasar con la próxima camarita Y vamos a ver que contiene cada uno de estos paquetes Que está la verdad épico Se nota que es de muchísima calidad el cosito de las cartas O sea, el álbum la verdad que es bastante bueno Está buenísimo Y encima las cartas también Tienen como... O sea, no sé cómo explicarles en el momento Pero son lindas para el tacto Así que bueno, vamos a pasar con las cartas Y las voy a mostrar ahora a ver que nos sale Nos saldrán skins piola Así que bueno, vamos a ver que onda Bueno gente, acá tenemos todo lo que nos mandó Panini Acá tenemos todas las cartitas que abrimos Acá están todos los sobres Acá está la cajita con todos los paquetes que vinieron Que la verdad está muy épico Y le agradezco un montón A los señores de Panini Que van a tener todas sus redes en la descripción Acá tenemos el álbum donde podemos poner las cartas Vamos a probar ponerlas Lo que tenemos que hacer es abrirlo Y ponerlas en este film Una vez que las ponemos adentro La dejamos ahí y ya quedan perfectas Así que bueno, la vamos a sacar acá Y como les dije, vamos a abrir un par de sobres más Con esta cámara que se ve muchísimo mejor Es más complicado porque estoy con una mano Entonces lo que preferí hacer era Ponerlo con la otra cámara Que es muchísimo más fácil Abrimos el paquetito que ya abrí un poquito Y vamos a ver que nos toca por acá Nos toca este pico que la verdad está muy bueno Acá se ven mejor las cartas Pero la idea era también que se vea mi reacción Pero son muy buenas Nos tocó, mirá, justito la skin de Navidad ¿Te imaginas nos toca una Gold Trooper? Y la verdad es que están buenísimas Mirá esta skin Opa, esta está, esta está Gucci de verdad Encima es brillante Miren que es brillante O sea, está buenísima, amigo Está muy bueno que lo pongan adelante No, esta también Que lo pongan adelante Y atrás te pongan como si fuera la imagen más grande Eso está muy, pero muy bueno Nooo, mirá el antiguo Templo Tomate Qué lindo, amigo Encima me trae una nostalgia Mirá, estos pisos picados Está buenísimo Acá están todos los picos de la primera temporada Que la verdad están épicos El pico de la renegada fuerte Y así que bueno Ahora voy a abrir otro paquetito Así que bueno Vamos a ver Un paquetito más Voy a ver si lo puedo abrir con una mano Se me va a complicar Así que voy a cortar No, esperen Ahí está Papu A la antigua Así que abrimos el paquetito Y vamos a ver Qué nos sale En este paquete Se hizo un quilombo de cartas Que después lo voy a ordenar Porque me gusta coleccionar cartas Y después tenemos esta Oh, papá Mirá La calamidad Te ponen según la temporada Ahí el cosito de navidad Atrás queda épico Los globitos Los globitos Y atrás el lo uno, amigo La subo un montón Mirá, esto es lo de hamburguesas tomates Pero es otra imagen Que no era la que estaba antes Y atrás tenemos la skin Esta que está bastante buena Acá flasheé cualquier cosa La tormenta no era gris Era de otro color Que la cambiaron después Pero eso gris Era de lo de tomate Versus hamburguesa Lo digo porque me confundí Esta skin es hermosa Es hermosa No, armas también trae Mirá, la Thompson La Thompson La Thompson, amigos Y corté porque dije La futbolista sin querer Porque me confundí Iba a decir la árbitra Y dije la futbolista Pero es la árbitra Y bueno, gente Acá vemos cómo queda completa La primera página La verdad que queda Bastante fachero Pequeño problemita Y se grabó mal Lo de la computadora Así que bueno Les voy a mostrar Cómo va quedando el álbum Así va quedando Fuimos abriendo bastantes figuritas La verdad está bastante épico Queda muy lindo Lo estuvo ordenando Mi hermanito Y yo lo estuve ayudando Y la verdad que está quedando Muy bien Voy a abrir un par de sobres más Para mostrar en el video Lo que va saliendo Y porque si no Queda bastante cortito Porque se me borró todo Se me borró todo Lo que había grabado Eso está muy grosso Porque ese era el segundo monitor Que usaba antes Porque no sé qué le pasó Al programa de edición Y me grabó muy mal Mi cara Y todo en el OS Entonces se ve muy feo Así que bueno Vamos a mostrar Las que salió Salió esta skin Es muy linda Verlas de atrás Así queda muy bien Tenemos esta Que no es de mis favoritas Pero Zafa Miren lo que está Miren lo que está papá Eh amigo Exclusivo 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 Miren 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 Salió esta exclusiva Del primer pase de batalla Y el casa hueca Creo que es Que es de Halloween Ya que estamos en Halloween Salió una de Halloween Y estos son dos Cinemáticas Así que bueno Ahora voy a seguir abriendo sobres Así que voy a hacer un pequeño corte Y vamos a abrir Los que quedan Y bueno muchachos Vamos a abrir Uh Me parece que tocó repetida Vamos a ir abriendo Unos sobres más Para ir viendo Lo que va saliendo Esperen que Lo tengo que sacar así Y bueno muchachos Salió este pico Que está bastante bueno Salió Ay esta skin Ya la tengo F Pero bueno No pasa nada Después tenemos esta Que está bastante buena Que acá la vemos por atrás Y después tenemos Dos cinemáticas De la hamburguesa Que la verdad Está épico Está muy bueno Cómo queda después Dentro del álbum Entonces vamos a abrir Un sobre más Esperen que tengo que abrir El paquete Porque estoy con una mano Esa es la cagada De estar grabándolo así Pero si no No se ve nada Y prefiero grabarlo Totalmente Así Así bueno Tenemos Este pico Que está bastante épico Otra vez este pico Y sí papá Salió la skin de Twitch Amigo Es muy linda esta skin Es una de mis favoritas No me gustan las combinaciones Que hacen a veces Pero está épica Mirá esta papá Buenísima Y acá están Dos cinemáticas En realidad sí sé Por qué se cortó Porque está martillando Un poco más Entonces bueno Los dejo Con el último sobre A ver que toca Papu Así bueno Los dejo Y bueno muchachos Se cortó la grabación No sé por qué Pero bueno Vamos a abrir El último sobre De el video Que es el siguiente Que para que esté Con una mano Y se me complica Vamos a abrirlo así Y tenemos Uy uy Para que no sale Ahí está Tenemos el botiquín Que es la primera Que me toca así Tenemos una skin De navidad Que la parte de atrás Es épica Esta creo que no me tocó Es nueva Después tenemos esta Que me tocó La versión masculina Creo Y ahora tengo la femenina Así que clave Me tocó Esta cinemática Está bastante buena Me tocó Esta también Me tocó Esta cinemática Así que bueno Le agradezco A los señores De Panini Que me mandaron Todo esto Tengo sobres todavía Para abrir Pero bueno Así quedó el álbum Este es el álbumcito De cartas Y voy a ir poniendo Las que me faltan Así que bueno Vamos a ver Finalizado este video No olviden dejar un like Seguir en sus redes sociales A Panini Y también Síganme en Instagram Que es muy importante Para enterarse De todo esto Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bueno gente La verdad que estuvo Muy bueno Abrir las cartas Estuve abriendo todas Ya las puse En el álbum Que está épico Eso del film Para poner Creo que le dije bien El coso Para poner las cosas La verdad queda bastante bien Y bueno Le quiero agradecer a Panini Por confiar en mi Mandármelo Me lo mandaron al toque Acá les traigo el unboxing Espero que lo vean Y la verdad que estuvo Bastante bueno Como saben Tuve un problema Con la cámara O sea Grabé con la webcam Y grabé con el teléfono La idea era poner las dos cámaras Pero bueno No sé que le pasó Se rompió el archivo Se escuchaba mal el audio Después se veía mal O sea Estaba 1080 Y parecía que estaba A 360 380 Le iba a mandar Horrible Pero bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos No olviden dejar un like Y compartirlo Que la verdad Está bastante épico Nos vemos gente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!